Atrévete Que no soy Guillermo Escuchame Guillermo, ¿por qué te estás quedando sordo? Que no soy Guillermo Escucha, te llamó ayer Juan ¿Qué Juan? Juan, el de brasileño, el bailarino Pues se ha equivocado usted de número totalmente Otra cosa, ¿cómo estáis por ahí en España? Bien, ¿eh? Sí Bien, pero no soy Guillermo ni tengo nada que ver con eso, señores Te quiero contar una cosa A mí no No, sí, Guillermo, tengo que contarte algo Dígame Se ha cortado Guillermo Que yo no me llamo Guillermo Haga el favor de no molestarme, ¿eh? Escucha Dígame Se ha cortado Pero es que yo no soy Guillermo Pero, ¿por qué tú no quieres saber nada de mí? Eh Pero que yo estoy en Brasil esperándote, mi amor Oiga usted, se ha equivocado, ¿eh? Guillermo Que yo no me llamo Guillermo, ¿eh? Guillermo Que le llamo a... Que llamo a la policía, ¿eh? Guillermo, ¿por qué no me quieres ya? Yo a usted no tengo nada que ver Pero, ¿por qué tú no me...? Yo soy un hombre muy macho Y no tengo que ver nada con usted Pero, Guillermo Escucha Haga el favor de no llamar, ¿eh? Guillermo Que... Que no me llamo Guillermo Pero escúchame un momento Que no me llamo Guillermo Pero, ¿por qué tú ya no quieres saber nada de mí? Porque yo no soy ese que dice usted, ¿eh? Pero si tú estuviste... Yo soy un señor Soy militar Pero da... pero escúchame... Guardia Civil Escúchame... Y le voy a denunciar a usted ahora mismo Pero escucha un momento Escucha... Oigo usted Ah, perdone, que he estado mirando teléfono Es verdad que estoy equivocado Yo soy suboficial de la Guardia Civil Para que se entere Sí, pero que es... Es verdad que he equivocado Porque estoy mirando teléfono Estoy equivocado Perdone, ¿eh? Sí, sí, sí No, es que... Yo llamo desde Brasil Desde Salvador de Bahía Bien Mi nombre es Paulo Pues yo soy... ¿eh? Un señor militar Ya retirado, ¿eh? Ah, perfecto Disculpe por las molestias Nada, nada Estuvo una española aquí en Brasil Soy bailarina Sí Y entonces, bueno... Me dijo que estaba enamorado de mí Bueno, lo típico, ¿eh? Bueno... Haga el favor de no molestar, ¿eh? Sí, entonces nada Simplemente perdone, ¿eh? Guillermo Que no me ha dado tiempo De despedirme de usted Que disculpe Nada, está disculpado Simplemente, ¿qué tal tiempo hace por España? Muy bueno Hace buen tiempo, gracias Adiós, Guillermo Atrévete 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 Con Óscar Martínez Atrévete Sí Sí Muy buenos días Quisiera hablar, por favor, con la señora doña Carmen ¿Quién me llama, por favor? Mire, le llamamos aquí de la policía local Sí, dime Me han comentado... Otro día estábamos allí con el coche patrulla Por la zona de usted, en la calle suya Y es que... Nos han comentado unos vecinos de usted Ajá Que parece ser que ustedes organizan en su casa Pues alguna fiestecita que otra ¡Yo, por Dios! ¿Qué estás hablando? Bueno, yo le cuento, señora doña Carmen Yo le cuento... Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento Usted habrá pasado por aquí Estamos diciendo lo que sea y estamos diciendo la verdad Bueno, yo le voy a contar lo que me han contado Y por eso yo la llamo a usted Que me han contado Vamos a ver A mí yo el sábado estaba por allí Por la zona de... Donde nos estuvieron comentando Que el sábado usted tenía pues allí familia Que habían venido familia Y estaban ustedes tocando la guitarra Con unos timbales y tal Sí, ¿qué? Que parece ser que eso lo hacen ustedes Por lo menos una vez al mes Bueno, mire usted, yo han venido mis hijos Sí Vienen mi nuera y mis hijos tocando las palmas Y tocando ahí hecha un rato, nada más Mis hijos Lo que sí me comentaron Es que estuvieron ustedes comiendo sardinas Que había mucho humo Que estaban ustedes con un cajón Y con una guitarra y cantando ¡Qué barbaridad! Entonces, bueno, nosotros Dese cuenta que nosotros Nos vemos obligados también A tener que medir los ruidos Por Dios Por si hay que denunciar Por Dios, por Dios Que vengan ustedes ahora a decir Que han formado ruido en mi casa Mis tres hijos que han venido a ver a su padre Con una caja de esas tocando Cuatro por rasos Hay cuatro tonterías de familia Rilléndonos Yo no sé quién la ha comentado Ya, pero parece ser que una cosa es una fiesta Y una cosa es pasarlo bien Y otra cosa es que salían ustedes Exactamente No pasarlo bien Y una barbacoa Sí, pero señora Carmen, sí es cierto Que hacen ustedes barbacoa y todo Si estoy informando de todo Sí, hizo eso Pensaron ellos, mamá No dicen nada Que vamos a llevar nosotros Unas sardinitas Las vamos a asar allí en el corral Un corral que es grande Sí, 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 sí Exactamente, asaron los pobrecitos Una sardina O sea, ya está, nada más Pero usted tiene que comprender también Que hay vecinos Que en ese momento a lo mejor Se están echándose a la siesta Sí, señor Claro, es que usted también Tiene que ponerse usted en ese caso Porque se nos... Pero por Dios santo Con los ruidos que hay Y con lo que hay Y no impiden ustedes los escándalos Que hay en las calles Y lo que hay Y vienen ustedes a decirme a mí Ya, pero... Tampoco quiere decir nosotros Lo que tenemos que hacer como policías Es decir... Por supuesto, ustedes saben sus derechos Claro, es porque yo pasé Con el coche patrulla por allí Y me dijeron Mire usted, ahí este ruido No quisimos ir con el medidor Porque ya sabe usted Que tenemos un medidor de ruidos Por haber venido usted A haber tomado mi puerta Que a mí no me hubiera importado Ya, pero le voy a decir una cosa Señora Carmen Sí Lo que sí le voy a decir Es que había un ruido de cajón Con la guitarra Y una persona cantando muy fuerte Sí, es verdad Mi nuera canturreando ahí Correcto, su nuera Sí, señor Yo le doy toda la razón, es verdad Ya, pero ustedes me vienen Se vienen ustedes a la comisaría Me dicen, mire usted Vamos a montar una fiesta Ay, por Dios Si esto es la primera vez Que se ha dado este caso Ustedes pueden vivir tranquilos Que jamás se molestará a nadie A mí lo único que me ha dicho La persona, ya le digo Que me lo comentó ¿Y se guía usted de esas personas? ¿Se guía usted? No, no De mala persona Porque eso no son buenas personas Son malas personas Yo, doña Carmen Le voy a decir ¿Qué le está usted informando de eso? Por favor Por favor, se lo pido No sé usted No sé usted cotilla Por Dios Si me da usted 100 euros Le digo quién es el vecino Ay, ojalá lo tuviera Por Dios No le daba 100 euros Le daría mucho más De saber del aire Que me tengo que guardar Mire usted Le voy a pasar de tal manera Con una persona Que está aquí en la comisaría Ajá Que tiene grabada Una canción Ajá A ver si reconoce usted Esta voz de esta persona Andaba con los 40 La niña de Peña Flor Con pared, vestido y reina Y el voz Con una voz Esa ni no era Y la han grabado y todo Por Dios Y otra canción de su nuera Otra canción Mire, otra Entonces han entrado Entonces han entrado dentro de Ha sido dentro Ha entrado usted en la casa del vecino Pero si es que yo estaba En la casa del vecino Y estaba desde lo que es En la ventana Con un micrófono Grabándolo todo Mire, otra canción De las que cantaba su nuera Mire Tampoco la cantó mi nuera Aquí no cantó esta copla mi nuera Esta copla la ha cantado Mi nuera no ha cantado esta copla Doña Carmen Que tengo a su nuera Aquí en la comisaría Y que se va a poner La madre que te parió Doña Carmen Que es todo una broma Que le estamos gastando una broma Desde el programa Atrévete de Cadena Dial Una broma de la radio Ay, la madre que parió a mis hijos Para terminar esta broma telefónica A tu suegra Cántala una canción de verdad Venga Tú eres que venda la heroína Vale, yo Venga, un besote a todos A Sevilla Un beso Adiós 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 Dígame Hola Hola, ¿quién eres? Hola, buenos días Que soy el de la tele Del servicio técnico ¿Qué tal? Pues la verdad que no se ve nada de bien Ya, vale Vamos a ver ¿Qué es lo que están haciendo ustedes con la tele? Que la ponemos y no se ven muchos canales Vamos a ver, vamos a hacer una comprobación ahora A ver, póngase ahí delante del televisor Haga el favor ¿Quién eres tú, Pedro? Claro, sí, Pedro Es que mira El TLT de aquí de casa Se veía perfectamente Le hemos llevado donde mi madre Y la primera Si es que la TLT Si es que la TLT hay que tener cuidado Porque con la TLT Como vino muy rápido La TLT Pero... A ver, sube A ver, ¿qué canal tiene puesto ahora? Yo tengo ahora que hacía la mancha Mira, lo oye Sí Pero usted tiene vecina, ¿no? Mi cuñera Ah, pero bueno ¿Y tú quién eres? Llame a su cuñada Haga el favor Dígale a que se ponga el teléfono Pero es que mi cuñada no está aquí en casa Pero ¿quién hay en su casa? A ver, la cuñada suya Porque le voy a decir algo Que posiblemente venga Porque ella tiene también enchufada tele Y entonces Ahí viene el problema de la antena De la TLT Pero si... Esos ven en la tele perfectamente Ya, ya Pero haga el favor de llamar a su cuñada Haga el favor ¿Y que venga aquí a hablar contigo? Sí, que venga a hablar aquí con el técnico Sí Ah, va a decir que va a traer la tontería Pero bueno No está Ahora No está mi cuñada No está Y mira, ahora que más se ve aquí Fíjate ¿Eh? Ahora que así en la mancha Se ve fatal Claro, pero porque Es que el problema viene de ahí Porque su cuñada Es decir ¿Quién tiene más antigüedad en el piso? Primero la hemos hecho La ha hecho mi cuñada Bueno, pues Bajaste un poco, por favor Uy, sé que no sé cómo bajar Claro, si es que no Que no se puede hacer Es estar tocando tanto botón Nos ha jodido, Mayo Y si no, se ve ¿Qué hacemos? Ya, 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 ya Y ahí no tocará su marido, ¿no? Pero si mi marido No le estaba hablando por teléfono en el móvil Y mi marido no le ha dicho nada Claro, pero ¿A que estaba su marido hablando por teléfono? Como en el teléfono Pero si es en el móvil ¿En el móvil? ¿Está hablando su marido? Mira, ahora mismo Se ha ido casi a la mancha Se ve peor que la noche Haga el favor Acérquese con el teléfono Acérquese con el teléfono a la televisión Y le voy a dar un truco Para que sepa usted Que cuando se le vaya un poco la señal Lo que tiene que hacer Sí, estoy acercada, venga En la parte de arriba de la pantalla De él usted hay cuatro o cinco golpes A ver si es de que hay mala conexión La vamos a romper y vamos a perder todo Que no, que no No se rompe Ya, no Esto sigue como estaba Ahora Sigue haciendo rayas Que yo esto no lo entiendo Hijo, mira Donde mi cuñada Han puesto el PLT No hay problema de nada Y aquí En mi casa Ha venido diferente dos veces No lo ha programado Y se sigue viendo más Vamos a ver una cosa Lo que no podemos hacer Es que cuando su cuñada Tenga por ejemplo Castilla de la Mancha O la ve usted O la ve su cuñada Mi cuñada No tiene nada que ver Ya, pero es que el problema está En que su cuñada Le está robando a usted La señal Y por eso lo ven ellos bien Y usted no Pero si es que es otra casa Hombre Da lo mismo que sea otra casa Seguramente que su cuñada A usted no le ha dicho nada Pero seguramente que tenga Tres o cuatro antenas Por ahí Camufladas No hijo No tiene nada más que la del tejado Y aquí yo no sé Qué hostias pasa Hablándome ahí pronto Bueno, yo le voy a pasar La factura De lo del otro día Que fue y tal Lo del técnico y tal Eh, cuatrocientos sesenta y cinco ¿Cuatrocientos sesenta y cinco euros? Sí ¿Qué dices? Cuatrocientos Tú me estás tomando el pelo, guapo Habla tú, Dionisio Entérate bien Sí Buenos días Buenos días Bravo, soy el técnico de la televisión ¿Qué está pasando con la televisión? Es el técnico de televisión ¿Qué pasa con la televisión? ¿Pero quién eres tú? Paco ¿Qué es Paco? El de Sobrillo Técnico ¿Me está maderando tu mujer? Ya, ya, ya Pero si yo no digo que no Pero que yo a ti no te he llamado para nada No, pero espera Que me voy a agarrar un poco Que le tengo la voz distorsionada Espera Que tendrán ustedes que hablar con su cuñada Porque hay una Hay un robo de señal Vamos a ver ¿Ustedes de dónde llaman? Yo, yo Yo, ustedes ¿De qué empresa son ustedes? Nosotros somos de Antenas Dresdar ¿De Antenas? Dresdar Pero no No le estamos llamando a usted No, si me ha llamado usted a mí Hemos llamado al montador Espera un momentito Porque se va Se va a volver otra vez a poner el técnico Espera un momentito Ponte un momentito aquí Vale, vale, vale Venga, vale Venga, yo buenas tardes, eh Hasta luego Adiós, saludos Con Oscar Martínez